Música Golpe de estado Último dúo produce vato Llega el rapero mas codido de la zona El que no viste pasión como tu rapera es de moda Si no cumplen mis normas les pego como balboa Odio una mordida los trago como una boa Y luego haran canciones cover de Noah Noah Raperito bonito y simpatico Que canta de amor para subir mas rapido Se viste mas presa ya no se viste tumbado Porque sus panes dicen que se ve mas guapo Tiene que vender imagen antes que el rapeo Cara de guapo pero rimas feo Yo cara de feo pero rimas de modelo Yo cara de feo pero mis versos mas buenos Hoy en dia se volvio moda rapear Pues es de las opciones mas facil para ligar La culpa no es de ellos la culpa es de las mujeres Que se vuelven mas pinche groupie babies Y le hacen caso a cualquier tipo de ojetes Yo no me enojo al contrario estoy tranquilo Solo es cuestión de tiempo pa que abran el oido Que escuchen este ruido y entiendan el contenido Para que se olviden de su artista favorito Para que se olviden de su artista favorito Raperito bonito Pero te falta estilo Si no tienes el ritmo Vete del escenario y regresa a tu camino Raperito bonito Pero te falta estilo Amen Por los siglos de los siglos No somos artistas perros Somos hip hop Somos hip hop Yo no soy artista Solo soy un liricista Yo no soy artista Solo soy liricista Eso lo sabes tu Y los de mi pandilla Mi zona baby es donde se encuentran bebidas He tomado en los lugares mas lujosos Y también en calles con olor asqueroso Si te pierdes en el bosque Cuidado con el oso Yo soy un cazador preparado para todo Vete pa'l camerino Yo me encargo del negocio Su rap esta deforme Como la que te de cuasi modo O a mi modo Yo lo tomo toreo Al pinche toro Este juego es pa' los niños divertidos Niños divertidos Son niños presumidos Los que tienen money Pero no tienen colmillos Dicen que es la mierda el amor El síndrome del ex novio artito Por eso en cada canción Siempre hablan de lo mismo Mientras mi misión es Educar bien a tus hijos Que sepan la diferencia Entre lo comercial y hip-co Y que se echen una batalla Antes de sucumbar los nudillos Estrictamente para puro escuchadicto Que sepan lo que hago Y vengo con muchos aliados Sean bienvenidos Esto es golpe de estado Raperito bonito Pero te falta estilo Si no tienes el ritmo Vete del escenario Y regresa a tu camino Raperito bonito Pero te falta estilo Amén Por los siglos de los siglos No somos artistas Perros Somos hip-hop Raperito Gracias por ver el video.